Dupre Promotions Dupre Promotions Dupre Promotions Dupre Promotions Dupre Promotions Continuamos Y lo que sea A la hora que sea maldita sea 40 sea, si no sea Borracho sea como sea A la hora que sea yo pago todo papá Sábelo Música Se me fue sin un adiós Ya que te importa la vida Si el ser que tanto quería De este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrollas vos ¿Qué voy a hacer? Música Haciéndome Música Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Mi corazón Duro, de luto es La inflexión del destino Se interpuso en tu idea Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo Ay, tristeza me encanta ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome duro Compañe Me extraña Mi corazón de luto está por ti Muchas gracias Duro, de luto es